Hola amigos, bienvenidos a una nueva edición de En Vinil. Hoy estoy en la ciudad de Querétaro y me encontré esta tienda que se llama Ruido de Fondo. Así que vamos a echarle un lente, acompáñenme. Bueno, pues dentro de lo que encontramos aquí en el Ruido de Fondo, hay unas cosas maravillosas, increíbles, a mí que me encanta el rock progresivo. Me he encontrado un muro bastante interesante, desde los clásicos como Roger Waters hasta uno de mis grupos obreros que se llama Camel, pasando por King Crimson, New Trolls, Permieta Forner Amarconi, los grupos italianos siempre han sido los mejores para el rock progresivo, según yo. Y bueno, pues aquí está uno de los dueños de la tienda que... A ver, ven, platícame un poco más, a ver, ¿cómo te llamas? Juan Carlos, Juan Carlos Leandro. A ver, Juan Carlos, pues bueno, guíanos un poco sobre la tienda, sobre el concepto, porque le he dado una vuelta a todas las cajas y encuentro rock, rock muy, muy bueno. Sí, sí. Bueno, tratamos de complacer a todos nuestros clientes, ya como te comentaba hace un momento, tenemos ya dos años trabajando en ese formato y nuestro fuerte es más el vinil, música rock clásico, rockcito, como le llaman, también un poquito de progresivo, un poquito de jazz, bosa, un poquito de todo, ¿no? Y pues es mucho al gusto personal también y también, bueno, eso hace que nos dé nuestro sello característico, ¿no? Aquí en Querétaro. Y justamente, bueno, para todos los públicos, también tenemos los coleccionables que tienen que ver, no solamente con la música, como son los carácter de los Beatles, sino también la cultura pop, como volver al futuro, los Batman y otros personajes. El famoso rock en tu idioma también y algunas cosas de... Algunas cosas que salieron en los noventas de grupos mexicanos, por ahí tenemos un Rodrigo González, por ahí encuentras un Next. El más grande autor del rock mexicano, el señor Rodrigo González, el creador del famoso ADO y otras que, bueno, lamentablemente falleció en el 85 con el temblor, realmente, ese creo que es el único disco como tal que existe de él. Y de hecho ese salió primero en una cinta, se vendió en una cinta, tuvo un éxito impresionante y después decidieron grabarlo en ese formato, ¿no? Rodrigo en LP sacó nada más tres discos, este, el Profeta en Nopal y uno que es muy difícil conseguir, lo que se llama Aventuras en el DF, nada más esos tres. Y bueno, tenemos sobre todos los formatos, por ahí al fondo hay cassettes. Sí, unas cositas, unos cassettes igual, este, es muy difícil conseguirlos, ahora sí que los clientes llegan y consigues este, es muy difícil, ¿no? Lo que va saliendo, lo que algunos coleccionistas ya nos dejan, o inclusive la colección personal también, ¿no? Y vemos cosas más interesantes también, bueno, obviamente DVDs, me encuentro una película en 8, en Super 8, que es justamente la de Cupido, la pandilla de Cupido motorizado, que estas eran de los peregrinos clips que se hacían, y estas revistas, mira, el Rock and Pop, a ver, seguro, dime si me equivoco o no, seguro encuentro un Conecte aquí. Sí, hay por un Conecte, unas bandas rockeras, unas bandas rockeras, unas cositas ahí coleccionables. Ahí está el banda rockera. Estas eran las revistas en los 70 para entender la música, porque, y vean, son como tipo fanzine, ¿no? No eran de un editorial. De hecho, ya vendimos algunos fanzines y también teníamos discos todavía más viejos, digo discos, revistas más viejas. Y para muchos, la guía era el TV Notas o el Notitas Musicales, pero para la banda pesada, el Conecte. Esta era una gran revista, y de hecho esta es una edición ochentera, ¿no? Este Deep Purple de Police, porque sobre todo cuando, si menciona a Sting más fuerte en cuanto a Police, ya quiere ser guiar ochentero. El asunto, aquí hay otro Conecte. Ve nomás. El 85 dice ahí, ¿no? En este ejemplar, dice, los discos de heavy metal del año. El 84-85, imagínate, Scorpions, ahí por ahí está Kenny Aviles, con Kenny Los Eléctricos, Duran Duran. Sí, sí, sí. El Conecte, mira, y aquí hay más números de Conecte, eran las revistas, vean, Poison, esto es cuando, seguramente cuando sacaron el Dr. Feelgood. Rock, sí, no, era más bien el de, el primero, ¿no? El primer disco donde venía el, ¿cómo se llama? Hop and Say, no sé qué. Ah, sí, sí. La verdad, no me acuerdo muy bien del primer disco de, y bueno, el band, sí, es del Motley, del Motley Crue. Sí, qué horror, ya me, ya me quemé yo, gachísimo. Perdón, perdón, juego, amigos. Ahí está el duro Wizard, ¿no? El vocalista de Luzbel. ¿Qué fue vocalista de Luzbel? Estaba Juan Bolaños y otros. Hay mucha memorabilia aquí en cuanto a las revistas, bueno, no solo las revistas de rock. Finado, Lalo Tex también hay. También estaba revisando la colección de discos de 45 revoluciones o los 7 pulgadas. Algunos 45 también tenemos por ahí, poquito de todo, te decía, tenemos todo, justo se puede encontrar ahí una serena y su danzonera, Al Stuart de Sam Brooks. Hay cosas como, por lo tanto, el concepto para una voz de Daniel Icarí, que es, o sea, si no han tenido oportunidad de escuchar esto, es una joya, es la interpretación vocal más bella, no que haya escuchado, pero sí es una de las más bellas. Una de las mejores citas, una de las mejores versiones. También por ahí. David Lee Roth. Sí, exacto, David Lee Roth. Cuando estuvo experimentando de solista, ¿no? Justo después de que lo sacaron de Van Halen. Y bueno, aquí le ponen hasta los clásicos, Engelbert, Humperdinck, Eddie Gormeo y los Panchos. Sí, sí, hay un poquito de todo, ¿no? Ya. Al final, en el festival Oti 79, donde realmente se creó Emanuel y José José y todos estos cruners mexicanos, era en el Oti, era donde se ponían a dar cuenta. Y de este lado, o sea, la tienda es un poco pequeña, pero no hace falta más. Sí, nos reducimos, estábamos a un tamaño más grande, un poquito más del doble, pero decidimos salirnos aquí a la calle para conocernos un poco más. La tienda es un local pequeñito, pero creo que estamos bien surtidos. Y de igual forma, en cuanto a CDs, puedo ver cosas muy interesantes. Está Mago de Oz, está Status Quo, Pink Floyd, obviamente. Sí, realmente no es nuestro fuerte tanto el CD, ya como bien sabemos, está desapareciendo poco a poco y se está depreciando mucho, pero tenemos por ahí una línea. La venganza del mini. Y esta sección de este lado tiene cosas sumamente interesantes. Rápidamente, perdón. Rápidamente, quiero mostrar. Dead Can Dance, que no es propiamente rock, pero es una música mucho, muy interesante. Bueno, los Ramones, que es, digamos, los emisarios del punk. Este me hizo súper interesante. Una colección de The Velvet Underground, la colección de discos de MGM. A ver, lo voy a poner por acá, a ver si no da mucho charlazo. Esta es una colección que se debe tener, 2700. Entonces, es un buen precio para una colección que incluye cinco discos. Y aparte ya no hay. A pesar de ser una reedición, ya es muy difícil de encontrar. Así como que fue un tiraje limitado y se acabó muy rápido. Esta edición del Nico, esa es la versión que se... Bueno, obviamente es una reedición, pero es la reedición de que también se pela el plátano. No, no, esa no. No, no, esa no. Sí, ahí hay una curiosa. Este disco, originalmente, cuando se lanzó, es una portada diseñada por Andy Warhol. Y se supone... Bueno, no se supone. Se pelaba la banana. Entonces, tenía un sticker y era... Era de esos discos raros, así como ahorita estaba viendo allá al fondo, está el Sticky Fingers de los Rolling Stones, que es el del pantalón. Con el cierre. Exacto. La primera versión trae un cierre que sube y baja. Y ya solo la primera versión lo tiene, ya ninguna otra más. Muy pocas, muy pocas. De hecho, fuimos afortunados y hubo una versión nacional de Sticky Fingers, muy buena. De lo que decías de las reediciones ahorita que hay de Velvet Underground, también hay una edición de Banana Verde y otra donde el disco es color amarillo y está muy bonito. O sea, están haciendo cosas muy padres. Para los puristas que dicen que únicamente las ediciones viejitas, perdón, primeras ediciones, son las que valen la pena. No, dense la oportunidad de buscar las ediciones especiales. Sí, sobre todo, revisen las marcas. Por ejemplo, cuando es Music on Vinyl, ellos hacen unas reediciones excelentes. Sí, mucha calidad en cuanto a audio y los 180 gramos del vinil. Hay unos que otros que no tanto, ¿no? Pero bueno, también podemos ver que tienen tornamesas. Sí, algunas cuantas. Algunas están en reparación y otras están listas para la venta. Mucha gente llega aquí y nos dice, híjole, quisiera, me gustan los LPs por curiosidad o me gustan pero no tengo donde reproducirlos y aquí también vendemos tornamesas. Y bueno, ahí viendo la cantidad de discos que hay, porque ahí estoy viendo Hostilidad, otro tipo de grupos que están muy, muy buenos. Entonces, la invitación para que vengan a la tienda que se llama Ruido de Fondo, estamos en la calle Benusteno Carranza, número 48. Número 48, aquí los esperamos. Aquí en Querétaro Centro, Santiago de Querétaro. Dense una vuelta. ¿Cuándo? ¿Horarios? Lunes a domingo de 11 de la mañana a 7 de la noche. Y ahorita tienen hasta una promoción especial acá afuera, discos de 10 pesos. Siempre hay promoción, 10 pesos, 30 pesos y, bueno, obviamente a buenos clientes que llevan 2, 3 discos les hacemos su descuento, ¿no? La cosa es que se vayan contentos y pues hasta echamos una platicadita ahí de música y todo, ¿no? Les ponemos su disco y todo. Pues bueno, Juanjo, amigos, si están en la ciudad de Querétaro, vénganse acá a Ruido de Fondo, Benusteno Carranza, número 48, en la ciudad de Querétaro. Y pues muchas gracias por abrirnos las puertas de la tienda. Gracias a ustedes. Bueno, yo soy Ricardo Méndez, esto fue un En Vinil Más. Muchas gracias por acompañarnos y nos vemos en el próximo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!